El Rume Jazele Beats Donde estés, llegaré No me podré contener Pero si tienes celo Otra vez, no volveré Donde estés, llegaré No me podré contener Pero si tienes celo Otra vez, no volveré Donde estés, llegaré No me podré contener Pero si tienes celo Otra vez, no volveré Yo nunca tenía la razón Por eso siempre era yo el cabrón Después de discutir no salía de la habitación Ahora tontea con mucho para llamar mi atención Ya no me dice nada a tus ojos Por tu culpa estoy hecho un despojo Cogiendo mucho ciego con los iris rojos Pero jamás volveré Lo malo nunca lo recojo Yo quiero ser un tipo libre Que nunca nadie me vigile No soy un tío sensible No soy un tío sensible Solamente quiero una distinta para cada fin de vez Nadie que el móvil me lo mire Si viene una que de verdad me valore y me admire Alguien que en los momentos me los anime Y en la cama ser un amor de cine Ya Donde estés, llegaré No me podré contener Pero si tienes celo Otra vez, no volveré Donde estés, llegaré No me podré contener Pero si tienes celo Otra vez, no volveré No quiero nada contigo No me busques más Aunque te la pases pensando Escuchando dos o más Que sepas ya Que la misma persona no se vuelve a encontrar más Así que yo ahora me la paso gozando En vez de estar en lo malo pensando Lo bueno siempre acaba tardando Y si no llega, llega lo malo Me acabo levantando No sé qué estás insinuando Que me empiezas a buscar Y me acabas encontrando Así que ya sabes lo que estás buscando Que de una vez, te mandé al carajo No sé qué estás insinuando Que me empiezas a buscar Y me acabas encontrando Así que ya sabes lo que estás buscando Que de una vez, te mandé al carajo JZOP Donde estés, llegaré No me podré contener Pero si tienes celo Otra vez, no volveré Donde estés, llegaré No me podré contener Pero si tienes celo Otra vez, no volveré Y yo Dándole al reggae Tú también Vete a ver tras mí Dime cómo suena Esa es la que hay 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 Gracias.